Tía, él se levantó, Alicia, cuídalos por favor. Que mira, me voy al trabajo, escucha, tengo un mal presagio. Tranquila, se pasó todo el día. Yo ya sabía que vendrían malas noticias solitas. Se quedó Alicia y son once los que la necesitan. Y ella no sabe quién soy, pero al pasarme sonrió. Y ella no sabe quién soy, pero al pasarme sonrió. Y adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, te extraño. Adiós, adiós, los días duran. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós maestro. Adiós, adiós. Y ella no sabe quién soy, pero al pasar me sombió Y ella no sabe quién soy, pero al pasar me sombió Y adiós, 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 adiós Te extraño, adiós, adiós, adiós Los días duran, duran Te extraño, adiós, adiós Te extraño, adiós, adiós Te extraño, adiós, adiós Te extraño, adiós